qué es lo que le pides a un neumático de mountain bike durabilidad ligereza grip y agarre o resistencia si tenemos ligereza perdemos resistencia ya que para tener ligereza el neumático va a tener más capas de hilo y menos goma va a pesar menos pero va a tener menos resistencia si queremos grip vamos a perder durabilidad porque el neumático va a estar compuesto de gomas mucho más blandas que se van a gastar mucho antes que no van a dar mucho grip pero no durabilidad así que hoy vamos a hablar de neumáticos de mountain bike voy a hablar de mi experiencia con ellos y voy a contar cosas que tal vez nunca hayas escuchado mirad 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 cómo tengo mi neumático trasero con 2.000 kilómetros y tres meses de uso con goma súper blanda 45a pero blanda en todos los lados tanto en tacos laterales como en los centrales y mirad cómo está mirad los tacos como se van arrancando mirad atentos mirad hay grietas muchas grietas ya lo que es la carcasa digamos la parte central es la que toca la que toca el camino no lo toca los tacos de aquí con lo cual ya no tengo ningún tipo de agarre y claro cuando tumbo pues claro si están así los tacos que voy a hacer pues nada se me va a la carajo la bicicleta fíjate si tiro un poco más lo arranco del todo mi cubierta delantera también con 2.000 kilómetros y tres meses de uso está completamente entera con los tacos en perfectas condiciones tanto que mirar incluso aún tienen los pelillos y las hendiduras importante no equivoqué es el estado de los tacos de este neumático con que el neumático está dando un fallo no no maté como he dicho tiene 2.000 kilómetros y tres meses muy intensivos de uso no es el neumático como pasó con es volver que tiró una tirada muy mala de neumáticos que los tacos arrancaban con 50 con 100 kilómetros esto es desgaste puro y duro porque se están arrancando los tacos en este neumático porque la goma es muy blanda y cuando ya no puede más a ser tan blanda se corta y se va cuando usamos neumáticos con gomas más duras los tacos es cierto que no se rajan pero se degradan cuando se hacen viejos se degradan y se van como pelando no se van como cayendo a cachitos de goma que seguro que lo habéis visto en vuestras cubiertas eso es porque la goma es más dura y es más resistente entonces al final cuando está muy mal se degrada pero no se llega a cortar a la hora de elegir las la carcasa de la cubierta depende también mucho de cómo montemos siempre tenemos que tener en cuenta nuestra forma de montar podemos encontrar digamos la doble carcasa de toda la vida que son 64 o 62 tpi eso significa que tiene pocos hilos y mucha goma para que sea más resistente pero claro esas cubiertas pesan mucho más o luego podemos usar una carcasa mucho más ligera de 120 tpi eso que quiere decir que tiene muchos hilos pero no es tan resistente como la doble carcasa y posiblemente la vamos a pinchar y luego tenemos un tipo de carcasas intermedias que digamos que llevan un refuerzo extra en el medio no a ver todos sabéis de cuál hablo no de la exo de maxis y bueno en otras marcas tienen otro nombre pero tenemos ese tipo de protección yo ahora mismo llevo ninguna de las que he dicho llevo algo que es muy novedoso que lo ha sacado pirelli que se llama dual world que es una doble carcasa pero de hilo no de goma es decir llevo una doble carcasa de 120 tpi a mi me va muy bien y a mí eso me va súper bien porque tengo una cubierta que no es demasiado pesada porque yo no quiero llevar doble carcasa porque estas cubiertas pesan demasiado y me da la protección necesaria y justa para poder bajar y estoy muy contento con ella eso no significa que luego a ti te funcione a mí me funciona tal vez por mi forma de bajar pero a lo mejor para ti que bajas más fuerte necesitarías una doble carcasa cuánto me dura a mí los neumáticos de mountain bike bien pues a mí un neumático de mountain bike independientemente de la marca que sea y independientemente del compuesto que sea a mí me dura en la parte delantera unos seis meses y en la parte delantera me va durando entre dos y tres meses muchos diréis eso es una locura bueno no no es tanta locura porque los neumáticos funcionan muy bien el primer mes el segundo mes ya la goma empieza a perder propiedades o sea la goma ya no es tan elástica ya no tiene tanto grip o sea empieza a perder propiedades y el tercer mes ya te va pidiendo cambio lo puedes aguantar si claro que lo puedes aguantar yo podría seguir con el neumático como lo llevo sí también pero ya no tengo el agarre que necesito cuando cuando tumbo me flanea o sea ya noto que el neumático no va bien con lo cual yo al final los neumáticos los cambio de esta manera muchos diré guau pues yo a mí me dura seis meses el trasero sí claro lo puedes llevar con la goma súper dura súper cristalizada que ya no tienes ni agarre ni tienes flexibilidad ninguna y lo puedes seguir llevando sí claro tú vas rodando vas por ahí botando y pasas pero yo paso tío yo prefiero tener los neumáticos que me den sensación de seguridad y para eso sé que es que es una ruina que te vas a arruinar cambios neumáticos pero para eso al menos en mi experiencia es seis meses para delantero más o menos y entre dos y tres meses el trasero sí que es cierto que a veces el trasero lo llega a aguantar hasta cuatro meses pero ha sido porque he montado menos claro si montas un día a la semana te va a durar seis meses el trasero pero si montas mucho el trasero desaparece algunos de los síntomas que podemos notar mientras vamos bajando en bici de que tenemos que cambiar los neumáticos son los siguientes la bici cuando frenamos sigue derrapando ya no nos retiene sino que la rueda derrapa derrapa se va para adelante y no y no para la bicicleta flaneo notamos flaneo notamos un flaneo cuando tumbamos porque los tacos laterales cuando apoyan ya no tienen la rigidez o la flexibilidad suficiente y notamos como unos pequeños latigazos o flaneos también cuando notamos como que el cubierta como que el neumático se doblan las curvas eso es porque la carcasa está perdiendo rigidez y nos pide cambio vamos a hablar ahora del tema de las presiones en las cubiertas deciros que no existe ninguna tabla ni ninguna fórmula mágica que os vaya a dar la presión correcta ya que todo depende de vuestro peso y del terreno por donde vais a bajar y también de lo rápido o lento que bajéis vosotros a más velocidad vas a necesitar más presión si bajáis al tacto tranquilos pim pam pim pam podéis llevar menos presión si está muy suelto el terreno tenéis que meter más presión si está menos suelto podéis bajar con menos presión y así un etcétera etcétera constante hay muchos factores entonces es muy complicado decir exactamente qué presión hay que llevar en cada cubierta os pueden dar digamos un punto de partida pero a raíz de ahí sois vosotros los que tenéis que decidir qué presión tenéis que llevar en vuestras cubiertas de mountain bike en el mundo de del rally del cross country del xc hace cuatro años se viralizó un vídeo donde el mecánico de Cannondale daba una fórmula para saber la presión correcta que tenían que llevar los pilotos del equipo Cannondale para las carreras a ver ahora os voy a explicar lo que hacen yo pienso que para cost country es bastante correcto lo que aplica este mecánico pero para enduro yo lo he probado y no me va bien del todo pero sí que es cierto que uso esa técnica como punto de partida y a raíz de ahí ya tengo un punto para quitar o meter más presión os voy a decir la técnica mira es muy fácil tienes que el dedo gordo de vuestra mano vale y luego vamos a usar la mano izquierda la vamos a poner encima del dedo gordo y tal como están así las manos vamos a ponerlas encima de la cubierta ponemos el dedo gordo encima de la cubierta y ahora con la mano pondríamos todo nuestro peso encima dedo gordo vale chicos y encima la mano y aprieto bueno como veis la cubierta se hunde algo y no me hago mucho daño en el dedo según el mecánico de Cannondale lo que tiene que pasar cuando hagamos esto que es cuando apretemos nos hagamos daño en el dedo porque la cubierta no se hunde si la cubierta se hunde como aquí fijaros que se hunde pero voy a ponerlo así para que lo veáis veis como se hunde la cubierta esto es muy poca presión vale ahora mismo ya aquí tendría que meter más presión para no dar llantazos porque cuando aprieto mi dedo no me hago daño y la cubierta se hunde este sistema a mí me vale como punto de arranque o punto de referencia ahora mismo mi cubierta delantera tiene demasiado poco aire porque es un día demasiado entonces yo lo que hago es le meto más aire y vuelvo a hacer otra vez el sistema cuando yo vea que más o menos me hace algo de daño ya la dejo en esa presión o sea no llego a meterle tanto aire como para que me haga daño en el dedo porque al final al cabo estamos haciendo enduro y necesitamos también algo de grip o sea no necesitamos una cubierta tan rodadora como la gente de cross country entonces que le meten mucha presión porque las piscos ruedan muy bien yo aquí busco más grip bajando entonces busco un punto intermedio entre el dolor del dedo y entre que no me duela vale no sé si me explicado también hay que tener mucho cuidado si llevamos injertos o protectores dentro de la cubierta porque cuando apretamos con el dedo topamos con el protector y claro no se hunde más ojo con eso por eso este sistema digo que para enduro yo lo cojo con pinzas vale lo uso de referencia ahora sería genial que en los comentarios me dejáis que cubiertas lleváis vosotros y cada cuánto tiempo la cambiáis si las cambias cada dos cada tres meses tanto la delantera como la trasera así toda la gente que entre a ver el vídeo podrá ver en los comentarios la duración más o menos media de cada cubierta y tal vez tengan un punto de partida para elegir qué cubierta le viene mejor o qué cubierta les viene peor pues nada gente como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por dar el play y ya sabéis nos vemos en las sendas